¿Cansado de no poder grabar de noche porque tu iluminación es una mierda? Si No te preocupes, ahora yo te traigo la solución Oiga May ¿Yo? Si usted Mira, yo te voy a dar ciertos materiales en la mano Y usted lo único que va a hacer es sonreír a la cámara y enseñarlos, ¿le parece? Si Lo primero que necesitaremos en esta lista será un aluminio Lo siguiente en la lista será una caja Lo siguiente que vamos a necesitar es un papel seda Lo otro de esta lista será una extensión con foco Y por último un silicón ¿Y el silicón? Luego de todo eso estamos listos Está bien, empecemos ¡Suscríbete! 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 después. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Bueno gente, por fin lo he conseguido, he logrado ponerme una iluminación decente por lo menos aquí en mi canal. Me he hecho la luz y la verdad he pasado por un fail antes de por fin probarla. Me han fallado y me han fallado increíblemente fail. O sea, me pegó un cortocircuito y todo. Casi me muero. Pero todo bien gente, estoy entonces aquí bien, ya estoy bien iluminado la verdad, la lámpara está bastante bonita la verdad me gusta mucho como quedó mi plan es hacerme otra en algún momento, o hasta comprarme pero más adelante la verdad. Bueno gente, espero que les haya gustado el video, espero que les haya entretenido espero que le den like, que se activen la campanita de notificaciones, que no se les olvide seguirme en mi cuenta de Instagram que yo tengo cuenta de Instagram para que me sigan donde subo fotos todos los días casi, casi todos los días subo fotos o estados. También siguen mi página de Facebook que la dejaré también aquí por la pantalla, la dejaré también la dejaré en la descripción para que pasen por ella. ArrobaLoler400 en mi Instagram y Loler400 en mi Facebook para que me sigan. Y bueno amigos espero que les haya gustado este video y aquí me despido yo, Loler400 y hasta luego